Se acerca la Magdalena, Castellón se viste de verde y el olor a fiesta y el ambiente ya está en todas las calles. Pero lo que tampoco puede faltar son esas comidas típicas, esas recetas de aquí de Castellón como son el fadrinets y el chimos. Así que vamos a conocer cómo se realizan en el Gremi de Forners estas recetas tan importantes para todos los castellonenses en Magdalena. En Magdalena, fiesta plena, Castelló de los de Soca. Bueno, pues estamos con César Solsona del Gremi de Forners de Castelló porque estamos en una fecha muy señalada. Estamos ya en Magdalena y estáis haciendo los dulces típicos de Magdalena. Bueno, más que dulces, el chimo no es muy dulce, podemos decir salados y dulces. Y tenemos el fadrinets y el chimos. Y me dices que llevas también toda tu vida haciéndolos, ¿verdad? Sí, desde los 16 años. Y ya tengo muchos, o sea, toda una vida. O sea, toda una vida realizando en la misma receta. En los chimos sí, en el fadrinets no porque el fadrinets salió en el 2010. Se buscaba un postre típico para Magdalena que representara a Magdalena y se sacó el fadrinets con productos de la tierra, almendra, higos, piñones, todo, cosa de aquí, cosa de las que nos gusta. Y es como una barrita energética porque es potente para subir a la romería, bajar y volver a subir. O sea, que lo que es el fadrinets, podemos decir, es un dulce de temporada, solo lo tenemos en Magdalena. Y además es nuevo, es muy curioso esto de 2010. ¿Cómo se decidió qué componentes tenía que llevar? Pues buscaron también, se basaron en la mitología de Castellón, del traga piñol, y sabían lo que les gustaba, la almendra, tal, y dijeron, pues que lleve estos ingredientes. Entonces, con esa base se montó una tartaleta y se fabricó el fadrinet. ¿Quién empezó con eso? O sea, ¿cómo se empezó a hacer esta receta? ¿Se fueron mezclando todos los componentes poco a poco? Fue el grupo de panaderos probando y pensando y dijeron, pues hacemos esto y tal. Y al final salió bien, se hicieron de varios formatos y al final conseguimos la tartaleta. Y dijeron, que represente, ¿cómo se va a representar? Pues ponemos la madalena encima. Y ha quedado perfecto, vamos, ha quedado de maravilla. Y bueno, tú que estabas ahí metido en 2010, ¿quién probaba esta tartaleta para ver si estaba acertado? ¿No teníais a la familia ahí picando o eres vosotros? No sé ni cómo fue, porque fueron muchas pruebas y al final hasta dar un poquito con el tema. Y más cuando había que hacerlo para todos, porque esta fórmula la tenemos para todos del gremio. Es la misma fórmula, cada uno la interpreta como mejor se la adapta, pero está patentada para el gremio. Para 25 años es nuestra, es nuestra patente. Llevas muy bien. Sí, la verdad que es una forma de reivindicar un poquito que estamos. Decir, estamos aquí, acordaros, que estamos aquí, que luchamos día a día. Y lo importante es eso, que se nos vea y que la gente se acostumbre a comer cosas de calidad. Cosas de proximidad, buenas y de calidad, con productos de la tierra. Y desde 2010, ¿qué acogida ha tenido este dulce, podemos decir, o este postre? Al principio no lo conocía nadie, normal. Pero poco a poco ya venían a la tienda, oye, aquí hacen fadilinez, que tal y que cual. Y al final, yo no lo sé, pero para el pasado tengo casi 2.000. O sea, es mucho. Es muy buena acogida esa. Sí, sí, sí. Y yo soy chiquitín, o sea, hay mucha gente que también fabrica. Entonces, yo creo que serán muchos, muchos. Nunca puedo decirte los que serán. Sí que te puedo decir los chimos, porque el año pasado fueron 120.000. Y este año, yo creo que también. De hecho, que ya ves hoy los que hemos preparado. Y ha sido hoy, llevamos desde la semana pasada preparando chimos. En este pequeño obrador que tienes tú, esta pequeña tiendecita, ¿me dices una cantidad tan grande? ¿Estáis trabajando día y noche? Sí. Sí, desde la una estamos aquí. Mucha gente. Y la una, pues, media jornada. 12 horas, media jornada. De 12 a 12. Y este trabajo es duro, pero a la vez también es muy gratificante, ¿no? La gente viene de verdad por esos pedidos, porque si no, no tendrías un número tan grande. Mira, esto es el día a día. La gente nos conoce de mucho tiempo. Vienen, están bien atendidos. Se sienten como en casa. Y encima nosotros estamos encantados de atenderlos, porque es nuestro medio de vivir. Podría uno estar enfadado por estar quitando tiempo, pero a ver, lo más bonito es, lo que hace es hacerlo con un poquito de amor. Decir, tengo que hacer esto, me ha tocado a mí, soy pastelero, pues le dedico lo que pueda a esto. Y entonces, siempre sale bien. Si le pones un poquito de interés, siempre sale bien. La verdad que sí, bueno, y estos chimos, me decías que ya vas friéndolos desde los 16 años. O sea, que lo tienes clarísimo ya. Sí. Ya, antes eran más grandes, luego se pensó de, en vez de chimos, reducirlos, porque si te comes un chimo grande, ya es que almuerzas. Entonces, hoy en día, que hay mucho de todo, se intenta hacer un tamaño que sea más acogedor, te lo puedes comer, puedes seguir comiéndote una higa albardada después, o los cacahuetes o la tortilla en Faves del domingo, de la magdalena. Entonces, ¿este chimo también nos puede servir para subir la romería? Por supuesto. En la mochila tiene que ir un fadrinet, el chimo, la tortilla de Faves y un poquito de moscatel ahí en una botellita con el café o el termo, seguro, seguro, seguro. Y los cacaos, por favor. Los cacaos no pueden faltar, eso es verdad. ¿Hace tiempo que no subes la romería porque estás aquí trabajando? No, no. ¿O sí que la subes? A ver, el año pasado no lo subí, pero el anterior, antes de la pandemia, subíamos casi todos los años. Cuando los chiquillos míos eran pequeños, siempre. Y ahora, si han hecho mayores, ya van por sí solos. Entonces, sí que ya me hago más el remolor y subo cuando puedo. Pues te tocará subir diciéndole a la gente, si llevan la mochila, todo lo que hay que llevar. Ese kit de supervivencia magalenero. Yo creo que sí. Esto es una barrita energética que no puede faltar. Porque, a ver, no es que sean muchos kilómetros, pero de que vas y vuelves, por el camino te entretienes. Fadrinet, alcanzo. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues en este caso estamos con Mónica, que estaba aquí preparando estos chimos y también preparando estos fadrinets. ¿Cómo se lleva esa preparación, paso a paso? Paso a paso, bueno, tenemos una pasta brisa elaborada con mantequilla de base, que la colocamos en el molde. Luego le colocamos una fina capa de dulce de boniato, orejones de albaricoque, higos secos, piñones y luego una crema de almendras que se elabora con harina de almendras, mantequilla, huevo, en fin. Luego que salen del horno se pincelan con mistela o moscatel y se le pone la decoración del fadrin encima. Eso es todo, eso es mucho todo. Y bueno, se van al horno por medio, ¿verdad? Sí, 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 luego de salir del horno es que se pincelan, pero en fin, es como decía César, es una barrita energética, tiene enorme cantidad de calorías y nutrientes. Y tú lo has probado, supongo, porque dicen que en Casa Herrero cuchara de palo, pero yo creo que tú te has comido más de uno. No sale nada si no se prueba antes. Todo se cata y tenemos que darle la aprobación antes de que salga a la venta. ¿Qué te pareció esta receta la primera vez que la probaste? Pues en principio me dio un poco de duda, porque vi tanta cosa junta que dije, esto no sé cómo quedará, pero luego que lo probé me enamoré. Los amo profundamente. ¿Y esa preparación de los chimos, cómo la hacéis también, paso a paso? Los chimos, bueno, primero es el pan, el pan que se ahueca una vez está cocido, lo ahuecamos y se rellena con un relleno que preparamos con tomate, huevo y atún. Se hace una mezcla, se rellenan uno a uno y se vuelven a tapar. Finalmente, para que tengan esa costrita crujiente, se pasan por huevo, por leche primero, por huevo batido y se fríen. Y nos da como resultado esa maravilla. Bueno, y tenéis una cantidad de ventas muy grande, por lo que entiendo que los chimos que hacéis están espectaculares. Están muy buenos, como todos los de todos los colegas y se hacen una enorme cantidad aquí en Castellón. Todas las panaderías lo fabrican y se venden muchísimo, sí. Bueno, pues animamos a todos los castellonenses que se acerquen a cualquier panadería artesanal del gremi de Fornes de Castelló a coger tanto chimos como a fadrinets y que se lo pongan en la mochila para esa romería. Por supuesto, no pueden faltar ni unos ni otros. Por supuesto, no pueden faltar ni otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en Televisión de Castelló no nos queríamos volver a casa sin coger primero nuestros fadrinets y nuestros chimos para meternos en la mochila y subir a la romería. ¡Suscríbete al canal!